¡Suscríbete! Sabemos, por lo que hemos descubierto en el capítulo anterior, que el tal venerable hermano Pokelin no anda muy lejos, a ver que veamos el mapa, vale, y yo creo que va siendo hora ya de que nos metamos por aquí, a ver, me indica algo aquí, sí, el Palacio Market, vamos al Palacio Market, tú también aquí, no me lo puedo creer tío, eres muy cansino tío, eres muy cansino, venga, por él, vamos a meter un apresuramiento, porque es que hay que acabar con él lo más rápido posible, vale, me dice, arma en la efectiva John, ¿qué arma estás usando John? Mira, tengo por aquí esto, por identificar, por cierto, flechas normales, lógicamente, claro, a ver si estas flechas valen para algo, vamos a probar con John, y tú, flechas normales también, vamos a meter, vamos a meter flechas y más flechas, eso, venga ¿Qué ha dicho John? Ataca, comete un fallo crítico Vale, ajajá, sí le hacen las flechas ahora Vale, fuera, fuera, tranquilos Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto tío? Bueno, 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 chch, chch, dale media vuelta, no quiero tonterías A ver, más micón y dos de esos Venga, vamos a invocar Uno monstruito por ahí, y tú, unos esqueletos Que entretengan aquí Venga, 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 venga Perfecto, ahí, a atacar Vale, vale, vale Perfecto, madre mía, no dejamos uno vivo Venga, venga, venga A por ese Por aquí Madre mía, que fusilamiento Estamos haciendo los micónidos estos A por este, venga A por este ahora ¿Esto qué es exactamente? Un chillón Vale, pues el chillón hace puñetas A por este ahora Vale Quedan aquí micónidos, a por ellos Venga, bien, bien, bien Vamos, vamos micónidos Y vosotros, venga, por este Vale Momento, antes de nadar No, usa estas Y tú Vale Venga, perfecto Vale, esta puerta ya la vimos Daba acceso a A la mina Vale Esto lo tenemos todo mirado, ¿verdad? Por aquí Yo creo que no queda ningún enemigo, ¿no? Vale, parece que no Aquí tenemos varias salidas Distrito de los artesanos A ver por aquí Me indica ahora No No sé dónde va eso A ver si me indica algo Sí, ahora sí Segundo nivel Templo caído Vamos por aquí A ver Aquí si hay algo interesante Mi mente se cansa Debo reposar Ok, algo interesante Nada, vale Vámonos, vámonos Estoy cansada El apresuramiento está muy bien, sí Pero te deja los personajes Disito los artesanos Vamos a ver Entremos ahí A ver qué Vaya Un Minotauro Ciego Vamos a limpiar aquí Quieto Quieto Vamos a lanzar Un horror A ver si hace efecto Vale, perfecto Estupendo, ha funcionado Vale, quietos Por aquí Vamos a dejar a esos Que ahora mismo no nos atacan Vale, tú lanza Lanza, lanza, lanza ¿Qué vas a lanzar? Una cadena de rayos Ahí Genial Vale Vamos aquí Vamos Vale, perfecto Claro, es que las moles sombrías Uno de los ataques que tienen Nos dejan aturdidos a los personajes Confundidos Alguien ha subido el nivel por ahí Tania Lima Vamos a ver Tania Correspadre y escuro Eso es Vale A ver los conjuros De nivel 2 Ha ganado uno más Otra curita De nivel 3 Otro castigo sagrado De nivel 4 nada De nivel 5 nada De nivel 6 Tenemos conjura animales Que todavía no lo he hecho Y un rayo de gloria Y un rayo de gloria Y el 7 todavía lo hemos alcanzado Que es el nivel más alto Sí Venga Por este ahora Vale Vale Venga Ahí Vale Te queda un conjuro de invocar Sí, el de invocar animales Venga Ahí mismo Y tú Tienes unos ejeletillos También Vale A ver Que ha salido ahí Uff Osos ¿Son osos de qué tipo? A ver Osos polares Vale Venga Atacamos a ese Vale Venga Avancemos El personaje confundido Vale Es Vale Es Era Patricia Pero Ya se la pasa el efecto A ver Por aquí hay cositas Vamos Abriendo mapa A ver Viene el ataque Conozco la rutina Muéstrame un objetivo Y lo aplastaré Soy un hombre Perfecto Por aquí Tengo sitio No te hay monstruos Que matar Venga Vámonos por acá Dejamos a los confundidos Un oso confundido Jejeje Vamos a coger esto Y vamos a ir cogiendo Las cosas Mira, mira Otro de estos Tengo sitio Tengo sitio Tengo sitio Tengo sitio Tengo sitio Por aquí A ver Esto Donde va Va a algún sitio Pero no sé Donde A ver Me indica Donde va A la entrada Del bajador Vale De momento Nada Sigamos Sigamos Vale Esto Vamos a ir echándole Ahí Al saco de contención Que está petado Voy a tener que ir a vender Porque Uncuentro aquí Una tienda En algún sitio De estos Porque estoy Petado Este símbolo En el suelo Me hemos quedado Un montón Voy a ver No sé Que sea una trampa Ajá Efectivamente Son trampas ¿No? Vale Vale Pues ya que estoy Voy a desarmar Esta de aquí Que también la he visto antes A ver si hay trampa Ahí Ajá Vale Pues ya sé Que en todos estos símbolos Hay trampas Venga Vamos por aquí Vamos a ver Patricia Se ha comido las sombras Con esta Necesitaré Descansar pronto Vale Minotauros Minotauros Moles sombrías Vale Bueno Nada Nada grave Vamos a Que vayan los esqueletos Y los animales Los primeros Ahí Venga Atacar A tus órdenes Venga A por ellos Vale Ahora por este Ahora por este Perfecto Así se hará Venga Sigamos Chicos Los osos polares Ponen bien Venga Aquí no hay nada Interesante Continuemos Vale Eso es Otro minotauro Vale No hay problema Con los minotauros Y por aquí No veo nada Con lo que hay que interactuar Que raro Vale Debemos parar Y recuperar Fuerzas Vale Ahí Vale Venga A por este El siguiente Oye El oso Se me ha quedado Por ahí Enganchado En algún sitio A por este Venga La moda de sombría Me parece más peligrosa Más peligrosa Como caen Como caen Bueno Me han confundido A esos dos Pero bueno Están atacando Vale A moverse A moverse Moveros Vale Ya está A ver A subir de nivel Tú Pues sube de nivel Subí de nivel Listo Vale Este estandarte Tiene dos símbolos Uno es un robo Alrededor de dos manos Aclaras con una cola roja El otro es un ojo Circunscrito Vale Bueno Ahora vamos Echamos un vistazo Ahí Me ha confundido Un oso Y está atacando Al otro oso Vale A moverse A moverse Está bien Vale Desconvocados Los animales Vale Vale Vamos a ver Esto fuera Si no me cargo De peso Y no se puedo mover Bien en persona Vale Por aquí Ya no hay nada más A ver Por aquí abajo Mira Sí Aquí hay unos Barriles Que se pueden Inspecionar A ver que hay ahí Vaya 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 Espada de Mordenkainen Y palabra de poder Atontar Hay nada Fufufu Retorno menado El conjuro Palabra de poder Silencio Con cual monstruo 5 Oh 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 Da gusto Encontrarse En estos sitios Estos pedazos De conjuros Venga vamos Que los aprenda todos El amigo Yoshi A ver Este es de nivel 6 Palabra de poder Silencio Esto para lanzárselo A un mago Lo jode vivo Lo jode vivo Claro El mago Necesita hablar Para lanzar conjuros Convocar monstruos 5 de nivel 7 Perfecto Espada Mordenkainen De nivel 7 Vale Para poder Atontar De nivel 7 También Retorno menado Conjuro De nivel 5 Muy bien Y esta Que la teníamos La decolladora Mar 5 La de hecho Mar 5 Pero fuera Ante una lanza Vale Pues la lanza Me ocupa Las dos manos Y no me interesa Eso es Vale Lo sé Lo sé Lo sé Pero no sé Si este es el mejor sitio Domo de Marabón Uy Ahí nos está esperando El hechicero loco ese ¿Cómo voy? No sé si me voy a poder Enfrentar a Marabón Es muy cabrón Vamos a ver Vale Vamos a curar Aquí A punta pala Que hay que darle caña Al Marabón Vale Tú tenías una poción Para evitar el cansancio Te la vas a tomar Tienes que ser El hombre clave Vale Más cosas Curas 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 Ahí Vale 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 Y vas a echar tú Una ayuda A él Y una ayuda Ahí Vale 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 Venga Voy a hacer un salvado Por si el malabón Me cruje Aquí no lo vendría Tampoco más Tranquila Tranquila Protección contra el mal Y una cura Y una cura más Mejor Venga Venga Entremos A ver Dónde está el malabón ese Vamos a crujirle Hechicero loco A ver Tengo un apresuramiento Vamos a lanzar Uno de estos Aquí Tú Castigar el mal Vale A por este Perfecto Venga ¿Dónde está el malabón? ¿Dónde está? Sinvergüenza Ajá Aquí está Malabón Dado un paso más Y estos esclavos morirán ¿Veis los goles que tengo a cada lado? Son más que capaces de matar A todas estas patéticas criaturas Eeeh ¿Cuál es el problema? ¿Os asusta la lucha de mí frente a frente? No Realmente no Es solo que me gusta usar la moralidad Contra la propia gente Y también me gusta ver morir a estos gusanos ¿Por qué no combinar las dos cosas? Todos nos divertimos Bueno A lo mejor solo me divierto yo No lo sé Últimamente no salgo mucho de aquí ¿Para qué? Desde aquí puedo verlo todo Siempre estoy observando Observando Eeeh Estáis locos Ya me estoy aburriendo de vuestra charla de esquiciante Creo que voy a fijar la norma de cordura por aquí Gracias ¿La gente cuerda saca los ojos a docenas de gnomos? Me estaban mirando fijamente Malditos Siempre me estaban mirando Igual que lo hacéis vosotros Mis hermanas también me miraban siempre Gina es la única que conserva sus ojos Solo para que pueda ver como Market la mira Livini 2 A ver Vamos a ver qué quiere que haga Tirad vuestras armas Tirad también las barritas O pociones que tengáis No queremos que estos pequeños y patéticos Svizz Neblin Sufran daño ¿Verdad? No Estáis locos Ya me estoy aburriendo de vuestra charla de esquiciante Creo que voy a fijar la norma de cordura por aquí Gracias Vale Otra me dice No me creo vuestra fanfaronada No vais a matar a estos esclavos Dentro de un momento vais a sentir fatal Pero yo Oh, me encontraré también Sufrir, sufrir Vale Espera Quieto, 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 quieto Vamos a lanzar Un caos aquí Al marabón este Tú Ponte Las flechas que hacen mucha pupa Estas Y líate Y tú igual Flechas que hacen mucha pupa Vale Tú vas a lanzar Sigue de momento ahí Y vas a lanzar Un castigo sagrado Que va a dar al marabón Y tú rápidamente Ataca a ese Y tú rápidamente Ataca a uno de los goles Es un golem de hierro Espérate De esta lanzar conjuro Quizá Le tengo que intentar romper el conjuro Mejor un proestil Vale Me ha lanzado el proestil Vale Vale, vale, vale Vale Venga Lanzar conjuro Ahí, ahí está pillando Venga A atacar Al marabón Uh, me ha lanzado una bola Fuego, condena Venga, venga Bien Marabón a hacer puñetas Vale, ahora Atacar ahí Los que queréis Vale Y tú Lanza Esto Sobre las masas sombrías Venga Maroto conjuro Gravemente ha ido A por el golem de hierro Aguanta Échate una poción de estas Y tú Chale Ay Aguanta Jaime Aguanta Que justo el otro guerrero Vale ¿Quién te está atacando A ti, macho? Ah, por el veneno del golem de hierro Vale, vale Me tengo que retirar Me tengo que retirar Cuidado Que me van a matar a Jaime Lo he hecho fatal No, me tengo que retirar No, me tengo que retirar No queda otra Vale Vente para acá Eso es El puñetero veneno Es lo que está Venga, ahora Vale Venga, venido Venido Para acá Venido Para acá Aquí Vale Ella aguanta de momento Vale, tú Venga Aprovecha Vente para acá Dispara todo el rato Flechas ahí A ver Tú y tú Tenéis que disparar flechas ahí Bien Vale Y ahora Deja que se acerque Ahora Por este Vale Venidos para acá Vale, vale, vale Malabón Sablik Tan siempre pensó Que él era el maestro de la magia Siempre dejándome a un lado Siempre enviando A sugeridos apestruosos Ologs Tras mis pequeñas moles sombrías Los entrenaba para matar A mis mascotas Nada más verlas Aunque fui yo El que ríe el último Cuando lo convertí En una mole sombría Y lo situé Entre sus retorcidas creaciones O sea Que el que hemos matado No era Malabón Sino un doble Y ahora Por entremeteros en mis asuntos Vosotros sufríis Un destino similiar Habí descuartizado mis sirvientes Y destrozado mi hogar Cambiará las tornas ahora Vale Este está confundido Este está confundido Pues atacar ahí Y tú A ver ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Retirarte de momento ¿Esto qué es? Un acechador invisible Vale Lanza un apresuramiento Venga Tú Ataca ahí Y vosotros Atacar al Malabón este Vale Me ha quitado las protecciones No hay problema Vale Tú me quitas las protecciones Yo te lanzo proyectiles De Mordenkaine De Mordenkaine A ver ¿Se ha alargado? Vale Está ahí Malabón Uh A la zona de la araña Cuidado 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 Vale Y vosotros Elfine Elfine A ese no le ataques De hecho ¿No le ataques? Buah Está confundido A ver Claro Me detectan como enemigos Los Elfine Elfine Estos Vale Lanza la poción Ahí Vale Eh A Malabón no le he hecho nada Escudado Vale Moveros Moveros ¿Dónde está? Malabón Ahí A por él Vale Ahora hace otra araña No, no, no Vosotros por aquí No Por aquí Venga, venga, venga Ahí Ya está Ya está cobrando Ya está cobrando Vamos guerreros Bien Ahora ha caído 75.000 Vámonos 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 Echa cura Que estamos Diritando Puñetero Malabón Échale una cura a Jaime Vale Mira, ha subido de nivel Jaime Sube de nivel Vale Eh Maza Martirio Eso es Vale Vale, tú también has subido de nivel Bien Espada larga Tres Vale Vale A ver Echa curas ahí Gástalo todo Vale Pues no era un parado Al final Saca algunos cuantos El Binerfield Lo siento por ellos Pero Intenta salvarles Pero Vale Vale Esto lo cojo Esto también Vale Las hachas normales No lo voy a coger La túnica Este era un clon Ey Cuidado Cuidado Que eso está todavía ahí Mi mente se cansa Debo reposar Vale No hay nada Los Serbine Esos Me detestan como enemigo Porque con algún conjuro Que haya lanzado Sin querer les he dado Y ya se piensan Que estoy contra ellos Ni mucho menos Ni mucho menos Yo a los Serbine No tengo nada Contra ellos Vale Necesitaré Descansar pronto Vale No hay nada más interesante Pero malaboz Me ha dejado una túnica Que tiene una pinta Uff Este está con 6 de vida Uff Que no me había dado cuenta No me lo han matado A Yoshi de milagro Debemos parar Y recuperar fuerzas Vale Sabemos Si se hará Vale No sé si podré Descansar aquí Vamos a intentarlo No No he podido descansar Y encima me han salido Debo echar acorde esos A ver si puedo acabar Con ellos rápidamente Vale Hecho Vamos por aquí Aquí a un rinconcito Que no llame mucho la atención Vale Necesito descansar Urgente Vale El grupo está dispersado Me dice El deber me llama A ver Ahí todos Venga Vale genial Creo que va a ser imposible Descansar aquí Por este Aquí no puedo descansar Me tengo que ir Vale Bueno pues nos vamos Si total ahí no tenía nada más que coger Creo Vamos a ver si se ha ido ya El efecto del conjuro Es que aquí no me va a dejar Descansar Mientras estén los El fin El fin que me los detecta Como enemigos ¿Ves? Si intento Me dice que no Hay monstruos en el área No hay monstruo Pero A ver Solo tú Vale ya se ha ido el veneno ¿No? Si Claro es que está el trono Uy hay muchas más cositas Mira Un anillo que tiene una pinta Ese anillo tiene una pinta Uff Conjuros Uff Todo lo que hay aquí Madre mía Madre mía Vamos vamos Venidos para acá chavales Venidos para acá Que aquí hay Hay Telita marinera Vamos a ver Eso por un lado Y venga Echa ahí todo Esto pesa un montón Tengo que ir a vender Urgente Urgente A ver Sombras Escritura Vale El conjuro de muerte Vale 480 Trasgo Vale Escritura mágica Conjuro de muerte Nivel 6 Que muy bueno Desintegrar de nivel 6 También Uff Menudos conjuros Simulacro De nivel 8 Lo aprendo Identificar Tiene que dar los archimagos del mar Vale Esto va a venderlo Porque no soy un archimago del mar Anillo de acción Impludente Finalización armadura Menos 2 Un ataque adicional por el salto No me interesa A venderlo Prueba mortal Vale Contingencia en cadera Vale Este sería el conjuro Contingencia en cadera Nivel 9 Vale Más cositas por aquí Esto y esto Eso es para venderlo Todo Mira Eso ahí Eso ahí Y eso ahí Furia de malabón 20-80 De 20-80 puntos de daño Perforante Fufufufu Hombre que si lo aprendo Vale No he identificado Caricia de fuego 5% de probabilidad de acertar el objetivo con su daño y fuego Pues tampoco Es una daga más 3 Sí Vale Para venderla Para venderla No me interesa Túnica de malabón Esta es la buena Y no tengo conjuro Espérate que creo que tengo por aquí un Sí Un identificar Por no andar descansando Identificar Túnica del vigilante Armadura 3 Resistencia del Mg Más 10 Más 2 Artigo de salación contra venenos Vale ¿Qué túnica llevo yo? Más 2 Es que esta está muy bien Toga vitro fundida Es que esta está muy bien A ver Armadura 3 Sí me da mejor armadura Pero ya llevo menos 3 Siendo un vago con menos 3 de armadura Más 2 Salación contra conjuro Y nada Túnica Fin de cuentas que es la que llevo Todo eso para venderlo Mételo ahí si quieres Vale ¿Queda algo por coger aquí? Sí, sí queda Ufufu Sí que queda Sí, sí, sí Pero bueno Claro que queda A ver Es que no puedo No puedo cargar con tanto Vaya cantidad de conjuros Que he aprendido aquí Matando al hechicero duro oeste ¿Esto qué demonios será? Parece unas semillas Semillas de las plantas tropicales ¡Anda! Pues esto junto con el agua Ya tengo dos Me faltan los animalitos Nada más ¿Vale? Esto se lo puedo dar a él Que lo meta en la bolsa Y le quito peso Vale Esta poción es Resistencia mágica ¡Uuuh! Eso está muy bien Poción de escudo mágico Se efectuna automáticamente ¡Uuuh! Esta también está muy bien Esta dos pociones la voy a guardar Por un enfrentamiento guapo Poción de visibilidad Esto para venderlo Esta la de genio Se vende Y esta es Aliento de fuego ¡Uuuh! ¡Se te ha dado de 10! ¡Qué barbaridad! Esta Para ti mismo Eso Vale Eso es Quitemos las flechas buenas Vale Sigamos cogiendo Que había cositas por coger Aquí ya estaba vacío Vale Todo revisado Vale Y en el trono también estaba todo cogido No están los ser bienes Flins han ido ¿no? Vale Pues ahora a lo mejor No, sí, sí están A lo mejor Vale Hay nada Hay nada Vámonos Tengo que ir a descansar amigos Tengo que ir a descansar Urgente Y tengo todavía conjuros que aprender Vale A ver Esto conjuros Inventario lleno ¿no? Venga, empieza Convocar monstruos 7 Lo aprendemos Transformación de tensers Vale Este también me gusta De carne a la piedra Pues si me petrifican alguno El cacodemonio Para invocarle Constitura Inmunidad absoluta De nivel 9 Hombre Los de nivel 9 Emociones esperanzas Este ya lo tenía Ahí Amuleto No lo tengo Aceite anulación Vale Lo dejas ¿El inventario está lleno? ¿También tienes tu inventario lleno? Sí Es insignia para él Guarda estas pociones Vale Y tú Lleva eso Poción de inmunabilidad Vale Se debe dejar a este Para que la gaste Que no estoy gastando pociones Vale Necesito urgente Ir a una tienda Porque hay hijos Bueno Ir a una tienda No descansar Vale Aquí lo tenemos todo explorado ¿no? No me he dejado nada Vale Aquí entonces ya no hacemos nada Vámonos Vámonos Vale ¿Cuántas insignias tengo ya? Eran 6 Tengo 1 2 3 ¿No? Sí Mira todavía tengo conjuros Aquí para darle a Al amigo Yoshi Sí 3 insignias de 6 Imagino que la dama Ilmadia esa De la muerte Lo aprendo Nube incendiaria Lo aprendo Invisión de masa Lo aprendo Para ver De poder matar Puff Ese conjuro Mata a una criatura Sin tirar salvación Es espectacular De nivel 9 Lógicamente Venga Por aquí Necesito descansar Chavales Necesito descansar A ver Echa unas curillas Y ya las terminamos Ah si no tengo Están todas gastadas Están todas gastadas Las curas Pues nada Hay que ir Que la batalla contra Marabona Ha sido dura Muy dura Y luego ya echaremos cuentas Con Con el tal Market ese Vale Aquí no hay nada más ¿Puedo hablar con estos? Vale Vale Hola ¿Qué estáis haciendo aquí? El Lord Chamberlain Market Os hará pegado Si se encuentra ¿Quiénes sois? ¿Qué estáis haciendo aquí? Soy Calar Soy un escultor Del Lord Chamberlain Market Me sacó de las minas Para que mi hijo y yo Pudiéramos cincelar Un asaltar suya El Lord Chamberlain Market Nos hizo derribar La estota de Dor Pobre Dor Menos mal que ahora No puede ver su paracete Es una escultura Con muchos detalles ¿Cómo las apañáis Para hacerlas Sin que Market esté aquí? Cuando los escultores Es Firf Neflin Es Firf Neflin Joder Vaya nuevo nombre Ven el rostro de una persona Que da reflejada En un bloque de piedra En cada bloque de piedra Hay millones de rostros Mirando a un bloque de piedra Sabemos al instante Como despojar Con el cincel Todo aquello que nos encuentra En el rostro Que tenemos grabado En nuestra mente ¿En serio? No En realidad Utilizamos este bosquejo Suyo Es bastante bueno Lo dibujó Flosem Uno de los guardaespaldas Del Lord Chamberlain Market Si queréis Os lo podéis quedar Ya hemos terminado Casi todos los detalles El rostro y el anillo Era lo más complicado Vale A ver que le decimos Gracias ¿Sabéis? Parecéis llevarlo muy bien Por ser un hombre Que teme por su vida Constantemente No tomo por mi vida Solo por la de mi hijo El miedo es lo único Que no le daría a Market Lucharía por él Excavaría para él E incluso moriría por él Para salvar a mi hijo Nunca dejaría que me atemorizara Por eso Él fue a por mi hijo Puede que seamos La mitad de altos que Market Pero cualquiera de nosotros Es mucho mejor hombre que él Gracias Vale Nos ha dado Un retrato ¿No? Vale Pues muy bien Vámonos Espero que no esté El pesado este aquí Ahora Porque voy a pasar Totalmente de él Debo reposar Está ahí Durmiendo la mona Vale Necesito Me cansar Así que vamos a ir aquí A la torre Podría echar un sueñecito Vale ¿Has aprendido con los conjuros? Tú Sí Vale 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 No os preocupéis Que desgancharemos E identificaremos Los objetos Que nos faltan Cabronazo El malabón Tenía un clon Cuando creíamos Que habíamos sacado con él Rápidamente Lo que resulta Que no Que será Un colón Claro Es un hechicero nivel alto Un hechicero nivel alto Siempre se cubre las espaldas Venga A dormir la mona Perfecto Lo primero Tú Tu piel de pedra correspondiente Y tú Tu círculo de protección Vale Suenan campanas Por ahí chavales Identificar Un objeto de carne sombría El portador que era paralizado Y enfermo Es un objeto maldito Fuera Va a estar amigos Juntos malditos Vale Aquí nada 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 Pues ya está todo Vale Muy bien Sigamos Sigamos amigos A ver Por aquí No sé si irá ahora A donde el market O ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a por la doncella esa El market tendrá otra de las insignias Y la doncella otra Me falta una Una más Porque son seis Oye Por cierto Aquí entre Sí Esto me he comunicado En el otro lado Venga Vamos a Donde el market Este Vale Vamos donde el market A ver No creo que sea Muy peligroso Bastante Vamos No creo que sea tan peligroso Como el malabón Y no es que nos haya costado demasiado Bueno Aunque se me ha complicado el combate Durante unos instantes Pero es que llevo dos guerreros Que son Ser Oscar y Jaime Dos máquinas Tío Ahí han sido los guerreros decisivos Otra vez el pintamanas Este Y este Directamente paso Venga De ti paso Tío Porque Paso 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 Porque creo que ahí Donde el market No me seguirás Creo ¿No? Vale A ver Espérate Ahí Distrito de artesanos Segundo nivel Templo caído Vamos al templo caído este Ahí Genial A ver Que os habéis quedado atascados Es lo que me fastidia Macho Que falle la inteligencia del juego Y los personajes se queden Atascados con los obstáculos Que hay en el En el camino Vale ¿Qué tenemos por aquí? Bueno 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 Así que Esqueletos ¿No? A ver ¿Qué tienes para lanzar por ahí tú? ¿Tienes para lanzar un apresuramiento? Tienes ¿Y tú tienes para lanzar un protección contra mal? Tienes ¿Y tú tienes para tomarte Fuerces geniales de la tormenta? No De momento Venga Sí Vale Venga Ataca Vete echando ahí Conjuros Todo Soy el hermano Harkin Humildemente bendecido por el venerable hermano Pokelin Con el poder de controlar su creación Canillera Rodillera Celada ¿Qué estáis haciendo? Tomo parte en el ritual de la obediencia Es la manera de mandar órdenes al querido serviente de nuestra iglesia La voz del tur de la nata Vale Pues este tío es el que controla el tur de la nata Por lo que veo Ya experimentasteis antes sus bendiciones Guantelete Protector Antebrazo Cota Os exijo que tengáis esto inmediatamente No podéis seguir atormentando su alma Plasfemo La letanía sagrada que recito Proviene directamente de la boca del propio Pokelin Si su palabra no es la ley ¿Qué es la ley? Visor Yelmo Vuestra ley es la palabra de Inmater Y vos seguís las palabras de un hombre ¿Acaso sois capaces de recitar las oraciones de vuestra fe? Pues claro ¿Cómo os atrevís a cuestionar mi fe? Querido Inmater Nosotros Esperad un momento Os rogamos que no Maldita sea Señor de la misericordia Pedimos una gran... Morir Vale Vamos Que no ha dicho nada Vamos a limpiar esto Pero tú Te vas a poner Esto Que va a hacerle más pupa a los esqueletos Y tú Lanza Invocar ahí esqueletos Y tú lanzas Más invocar esqueletos Que hagan de masilla Vale Estos Que ataquen Al colega Vale Ahora tú No tú no Tú Vente para acá Y vas a echar Un conjuro de ayuda A ti Vale Y te vas a poner tú Las flechas guapas Estas No Espera Esas No Esas Vale Y tú Te vas a poner Estas Y esto también Vale Venga Atacad A este condenador Eso es Vale Ese he caído Ahí A por este De sinvergüenza Vamos Comencemos Vale Fuera Sí A ver Cuidado Atrás 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 Que vayan saliendo Vale Siempre Los muertos Ahí Vale Y los dos guerreros Vosotros Ahí Vale Mira 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 Ese está ahí también Pues venga A por él Otro sacerdote No voy a dejar ni que hable Vale Vale Venimos para acá A por él Me mata un esqueleto Ah es una momia Una momia Ahí Pues la momia va a pillar proyectiles La momia va a pillar flechazos Y más flechazos Vale Y la momia va a pillar castigo sagrado Que le voy a lanzar también Eso Venga Acabarra Vamos vamos Ataca 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 Más ¿Quieres más? Pues te meto más proyectiles Tienes más castigo sagrado Tú por aquí Sí Pues más castigo sagrado ¿Para qué pilles? Bueno Otra momia Ahí también A ver Tú estás aturdita Y tú también Pacha Pacha A ver si le puedo lanzar Una cadena de rayos A esta momia Verás que gracia le va a hacer Vale Y ahora Los dos guerreros Ahí No Ahí sí Los pecados de las carnes Deben ser pulgados Pulgados es un altar de fuego Mira No he buscado tal cosa Vete a hacer puñetas No puedo dejar ninguna menta Hasta ningún nervio embotado Si intentáis viajar por esta tierra santa Os enfrentaréis a los híbridos del mater Mis pobres hermanos Caracción de espiritualidad Ahora sirven el mater Desde más allá de la tumba Infieles Bueno sí Cuéntame lo que quieras Que vas a pillar cacho Venga A por la momia Ya me ha roto el conjuro ¿No? Por lo que veo Vale Fuera momia Ahora por este Ahora A por este Bueno Dios mío ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Vente para acá Hombre Vente para acá ¿Dónde estás tú? Ah vale Están ahí abajo Venga Hay que cubrirse Vamos a ponernos aquí Venga Estos catarquen aquí Están atacando con no sé qué Venga A por la momia Ahora Es que son las puñeteras momias Tío Pues nada Las momias Las voy a meter por estiles Hasta que revienten Es que hay un huevo Tío De momias ¿De dónde me he metido? Tío A ver Tengo control De todos Menos de ellos ¿No? Vale Pues replegados Que hay que replegarse Que hay que replegarse Chavales Vale Necesito Pócimas de área A ver Eh Resistencia al frío Defensa No Había por ahí una pócima Pero ya la lancé Pero no sé A ver A ver A ver si Que tienes tú aquí Eh Eh Mira El vino élfico curativo A la mochila La poción de poder Mmm Me vendría bien Existencia mágica Visibilidad Poción de genio Generación Vale El vino élfico Para ti Y la poción de poder No la he cogido No déjala La tiene ella Ese El aceite Fugado al diente Vale Ese le vas a lanzar Ahí Y todos estos Que se muevan Vale Venga Vamos a atacar Tengo un apresuramiento Que me va a venir de muerte Aguantar Aguantar Joder las putas momias Tío A por ellas que voy Tío Me da igual Tío Tengo que acabar con ellas Rápido Uff Aguanta 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 Tenías el vino élfico Sí Aguanta Aguanta No Seguro del vino Fufufufu Me están crujiendo Me ha matado A Patricia De hecho Esto es muy jodido Por esa hora Estoy listo Vamos Atacar ahí Muérete Eso es Y tú también Vale Ahora Mira como voy A por esto Rápido Tienes para echarte No tienes una triste poción Fufufu Fufu Que me los dejan confundidos Aturdidos Genial No tengo una triste poción No sé si te va a hacer Pacharte una cura Venga Inténtalo No Se ha roto Fufu Muévete Ahí Échatelo ahí Vale Venga Vale Perfecto A por este Ahora Aguantar Vale Manta un Marshall Rafford No pasa nada No pasa nada Es una batalla complicada Ahí A por ese Vale Listo Moveros Venga Jaime está marcando La diferencia Vale Tú Uff ¿Dónde estás? Ahí Échate una cura Urgente Tania Vale Y tú Lanza Proyectiles Que son Cojonudos Vale Venga Sigue 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 Vamos a ver Hemos tenido dos bajas Pero creo que está todo despejado Lo primero A ver Tú Tania Tienes que revivir Échate 33 A ti Sí Y vamos abriendo El este de los pergaminos Revivir a los muertos Me queda uno Y curarías graves Vale Vale No pasa nada por Patricia Ahora la revivimos Vale Me interesa más Revivir ahora mismo A Ser Oscar Vale Coge tus cosas El deber me llama No Estos no son tus cosas ¿Dónde están tus cosas? Aquí Necesitaré descansar Vale Vente para acá Vale Ahora Échale Esa cura A él Y él Mientras que se vaya poniendo Sus cositas Armadura Vale Vamos a contención ahí El martillo este Le voy a vender Vale Una de esas ahí Esto es Porción de la solución Estas de ahí Eso es Estas son paella Vale Perfecto Vale Ahora tengo que descansar Y memorizar Como fue los revivir Los muertos Para levantar a Patricia Es una batalla Chunga Complicada A ver 18 Echate Vale Vale Estoy aquí Debemos parar Y recuperar fuerzas Vale 46 Más conjuros Más conjuros Yo sí Una poción No os preocupéis Que a Patricia Ahora la levanto En cuanto me morice Y descansa Vale El arco Que lo lleve él Y él Vale Esto lo puede llevar tú Eso también La bolsa de gemas También No te preocupes Patricia Que te voy a levantar Ahora mismo En cuanto me dejen Vale De aquí nos tenemos que ir Tenemos que ir a descansar Y volver Cuando ya está esto Un poquito más despejado Vale Porque Eso que es Un enemigo Llamado El ídolo Ponía Me ha aparecido El ídolo Sí Vamos a meterle caña Al ídolo este Tía Como pone El ídolo este ¿No? Tírale algo Una flecha de Melf A ver si le hace algo Aguantar Aguantar Ha caído Vale Anda El ídolo ese Es lo que Ahora Vale La voz de Duren Arten Ha caído Vale El ídolo ese Es lo que levantaba Al Al Mendes Vale ¿Queda alguno por aquí? O ya han caído todos Anda La hermana Betila Anda Pues no eran malos Después de todo Pues yo me liaba palos con ellos Yo me liaba palos con ellos Bueno A ver si puedo descansar aquí Levanta a Patricia Por cierto Hermana Incilia Estoy cansada Y esto es una medida Basta A la gran forja Hermano Perdiem Hidro corrompido Vale Necesitaré descansar pronto Mira Ese tiene algo Emblema del hermano Perdiem Vale Sube de nivel Listo A ver Si necesito que de nivel 5 Memorices Un levantar a los muertos Eso es Vale Estamos todos Nos reunimos aquí Guardamos Descansemos Vaya No me deja descansar aquí No me deja descansar ahí Mierda Bueno Ya el otro No me atacará El paladín Porque ha caído Bueno Pues lo que vamos a hacer Para no Perder tiempo Vamos a descansar Le hago un corto al vídeo Y aparecemos ya Totalmente recuperados Bueno amigos Pues ya estamos aquí Con Patricia Totalmente revivida Hemos aprovechado Para curarnos Descansar Vale Y voy a aprovechar yo Para terminar de mirar aquí A ver si había algo Esto nos conducía A la gran forja Correcto Vale Voy a mirar por aquí A ver si Hablando con Oh quien soy Donde estoy Que he hecho Dios mio No lo recuerdo Vergüenza Ya lo recuerdo Gracias Gracias por salvarnos Si vale Pero Me he cargado A dos colegas tuyos A cerrar Bueno uno de ellos era malo El otro yo creo que simplemente Estaba hechizando Esto no lo miré Aquí está Como un sitio Para colocar algo A ver Cerrado Ah vale Ahí se colocan las insignias No A ver Las tienes Vale Tengo que Ahí es donde hay que colocar Las seis insignias Para abrir Eso Correcto Muy bien Bueno todavía nos queda mucho Por hacer aquí En esta zona Nos queda todavía bastante Así que lo vamos a dejar aquí Seguimos el próximo día Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Os mando un saludo Y ya nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho Gracias por ver